¿Cuáles son los efectos agroquímicos sobre la salud? ¿Cuáles son las que hacen? Bueno, típicamente al manejo de las gotas, cómo hay que llegar al objetivo y demás. Vamos a tener un panel de buenas prácticas en aplicación de fitosanitarios y otro de resultados positivos de aplicación de buenas prácticas en el manejo de los agroquímicos, especialmente en determinadas poblaciones donde se han llegado a acuerdos y a ordenanzas en forma consensuada entre toda la población. E inclusive va a venir de la provincia de Córdoba, Marcos Blanda, que es el secretario de Agricultura, y va a hablar sobre cómo están llevando ellos las cosas en la provincia de Córdoba, que es la provincia que más avanzada está en el tema este de manejo de los fitosanitarios. Yo diría donde la distancia entre lo ideal y lo real es menor. Básicamente con eso intentamos cubrir un poco todos los aspectos. Hay un importante panel de legislativo, como habíamos mencionado, donde vamos a analizar el tema de las leyes, las leyes nacionales, las leyes provinciales, las ordenanzas y sus contradicciones. Yo no sé si está la gente demasiado consciente de que se ha conformado una red de buenas prácticas nacional, donde están cerca de 50 entidades del agro que están proponiendo justamente trabajar en las buenas prácticas en la agricultura, no ya solo en la parte de fitosanitarios, que es una parte importante, pero sí en buenas prácticas en general en todo lo que es agricultura. Y en eso hay consenso prácticamente en todas las entidades del agro en que tenemos que trabajar en ese sentido y trabajar muy fuertemente. Así que yo creo que estamos llegando a una etapa en la cual va a haber cambios importantes en ese sentido.